Sofía Clerici luego de que se viralizaran imágenes Martín Insaurralde Jessica Sirio Martín Insaurralde fue expuesto con Sofía Clerici en un polémico video hot como fue la charla de Jessica Sirio con su hija Chloe al contarle de la separación. Con Martín Insaurralde la palabra más buscada, Jessica Sirio confirmó su separación de Martín Insaurralde Noticias Malena Pichot vs Ramiro. Marra por las críticas a Paaka Paaka Maricler Adidas Zamba, aprende a combinar las zapatillas de la temporada Carasquien. Eschera Rossi, la sobrina de Juliana Eiguada Parabrisas Así es el nuevo Mercedes AMG GT 63 4 Matic, Coupe compartí esta nota Sofía Clerici pasó a estar. En las últimas horas, bajo la lupa de todos los medios y las redes sociales, luego de que se viralizaran imágenes y vídeos que ella misma publicó y luego borró en sus historias de Instagram. Allí, se la veía junto a Martín Insaurralde. Es pareja de Jessica Sirio y ahora es jefe de gabinete de Axel Kicillof. Sofía Clerici es modelo e influencer. En su Instagram personal cuenta con más de 2 millones de seguidores y en la de su marca de lencería, que lleva su nombre, con casi 400 mil. La joven se hizo famosa hace 11 años, cuando participó en el programa Animales Sueltos, que conducía Alejandro Fantino. Desde entonces, su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos, que incluye portadas en la famosa revista Playboy y colaboraciones con marcas de lencería de renombre. Sofía Clerici fue vinculada a otras celebridades anteriormente. Tras protagonizar en 2015. El vídeo de Romeo Santos propuesta indecente, se comentó que entre ellos hubo más que buena onda en ficción. También se lo ha nombrado a Daniel Zahiali en algún momento. Fan total de los gatos, Sofía Clerici siempre que ve uno, no se resiste y se acerca a agarrarlo. Y su gran amor se llama Zeus, a quien ella misma lo considera su hijo Gatuno. Por eso además, administra su Instagram, al que llenó de fotos y vídeos juntos. El nombre de Sofía Clerici viene resonando desde hace tiempo, y ahora. Que se la vincula a Martín Insaurralde sin dudas quedará por mucho resonando entre los medios. ¡Gracias!